Usted tiene aire en la guatita, hay mucha gente que dice, no ha comido, no este niño, tiene puro aire. Como los niños desnutridos, que son como bien flaquitos, pero panzoncitos. Sí, que ahí hay otros fenómenos que es difícil de explicar de una tal grado de desnutrición que se produce salida de agua desde la sangre y se produce acumulación de líquido en el abdomen. Pero en el caso... Ahora, respecto a lo que tú me preguntas... Al ayuno. ...del ayuno, el ayuno en sí no provoca hinchazón. Y si uno no está comiendo, no toma ninguna bebida, no le va a producir esa hinchazón, pero sí va a tener la sensación de los gases en forma más presente, porque al ingerir los alimentos se produce un aumento en la motilidad del intestino. Y eso es lo que reflejan muchas personas, ocasionalmente me consultan a mí, me dicen, doctor, yo como y a los 10 minutos estoy con la guata inflada. Y claro, lo que sucede es que, les decía antes, hay una cantidad de aire permanentemente en todo el tubo digestivo, desde el estómago al recto, y esa cantidad de aire está a un movimiento muy lento. La eliminación de gases es ocasional, los seres humanos tenemos la capacidad de racionalizar nuestras eliminaciones de gases, y eso hace que nosotros tengamos constantemente esa cantidad de gases, que la juntamos de un momento a otro, aumente esta movilidad y es como que alguien lo empujara y se van todos hacia el colon. Claro, porque ahí se produce esta sensación de distensión después de comer. Tenemos un último mito, a ver, veamos si es verdad o no. Ahí está, en pantalla. El cigarrillo hincha. Uno está como inhalando, más aire, más aire. Y esta gente irritante que llega al estómago. ¿Hincha o no hincha? A ver, el cigarrillo no hincha per se, porque el humo del cigarrillo se aspira y va a los pulmones. Pero incluso hay personas que se fuman un cigarrillo para aumentar la motilidad del intestino. Es verdad. Y para ir al baño. Funciona. Y así dicen que funciona. Se lo digo. Hay muchas personas que fuman un cigarrillo y van al baño. Pero eso es como... Incluso hay gente que no fuma y que fuma para ir al baño. Sí. Solo para eso, es como un laxante. Exactamente. Pero no tiene ninguna propiedad tal. No, lo que sucede es que... Es psicológico normal. No, 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 solo psicológico. La nicotina tiene la capacidad de producir una descarga de estos neurotransmisores que les hablaba, yo digo, que afectan a la motilidad del intestino y lo aumentan. Entonces una persona, hay personas que dicen, yo no fumo en las mañanas, por ejemplo. Y si se fuman un cigarrillo en la mañana por compartir algo, claro. Viene una aceleración violenta del tránsito intestinal. Entonces, para la gente que de cierta manera sufre con, nuevamente, vuelvo a insistir, con el meteorismo, con los gases, porque son demasiado incómodos. Yo me he visto enfrentado a ese tipo de acciones y de verdad que es muy incómodo. Nosotros lo sabemos. Hay muchas veces. No es cierto, chiquito. Pero, de verdad, hay gente que dice que la posición jeringa o la posición invertida ayuda a la salida de los gases. ¿Es cierto eso de un mito? A ver, existen posiciones. Si uno piensa que los gases son más livianos que los sólidos, los gases se van hacia la parte superior. Claro. Si uno está recostado, ahora ponerse con los pies para arriba, capaz que ayude más, pero es un poco insólito adoptar esa posición en los pacientes, sobre todo si están recién operados. Pero sí existen posiciones en la cama, estando acostado, ponerse hacia un lado o hacia el otro, e ir cambiando de posiciones y la motilidad, que es lo que señalaba Felipe de Nantes, el caminar y el moverse. Eso ayuda mucho. Hacemos caminar a los pacientes muy frecuentemente después de operarlo, tanto para prevenir la trombosis de las venas, como para que mejore. Oye, doctor, aquí en la mesa hay mucha fibra de distintos tipos, en pan, en fruta, en cereales, qué sé yo, y hay un mito que dice relación con el colon y la fibra. Por favor, lo podemos mirar a toda pantalla. ¿Qué tiene que ver esto? Si se tiene color irritable, no debe consumir fibra, dice el mito. Pero, usted me va a esperar dos minutitos, porque vamos a ir a una pausa. No. Ya son.